Hola 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 Mis Dormilones Y bienvenidos A este nuevo video De ASMR Bueno Este video va a ser un storytime Pero No sobre una cosa en concreta Sino que Voy a ir contando Las cositas que mas me preguntáis Sobre todo Por Instagram Me saléis pedir consejos Sobre comida vegetariana Mi experiencia En la universidad Bueno Un poco Porque empecé en el ASMR un poco La verdad Así que este video va a ser un video Muy 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 Susurrado Y cerquita del micro Que sé que es un tipo De video que os suele De gustar Te invito a que te suscribas Si a este video te gusta A que le des un buen like Y recordarte Que tenemos Diferentes redes sociales Donde me puedes seguir Entre ellas Instagram Spotify Un segundo canal Un segundo canal De Youtube No me enrollo mas Y empezamos Con el video Bueno Por lo primero que voy a empezar Es por el tema de De la ASMR Hay mucha gente que me sigue preguntando Que como fue mi experiencia Porque Me decidí a Me decidí a empezar Con un canal Y bueno Yo Llevaba mucho tiempo Queriéndome hacer un canal De Youtube Llevaba ya Como un año y pico Dándole vueltas Y tal Pero porque Me gustaría Compartir con Con los demás Cosas De mi Y empecé Con un canal Super Raro Donde Hablaba un poco Pues eso Hacía recetas Como un día conmigo Mi rutina facial Como Un blog Algo menos Pero No me terminaba De llenar Era como Que lo hacía Por hacer No porque Me gustase O porque Quisiese Realmente Grabar Yo en realidad Quería hacerme un canal de ASMR Pero me daba mucha 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 Vergüenza Hasta que un día Ya pues Decidí que me daba igual La vergüenza Y el miedo Y que Quería hacerlo Porque El ASMR Para mí es como Una terapia Me sirve para Relajarme Para Ir más Despacio Para Bajar Las pulsaciones Para sentirme más relajada Dormir incluso Y bueno El ASMR También estuvo Conmigo En una temporada De mi De mi vida Donde yo no estaba Del todo bien Donde tenía mucho Estrés Cierta ansiedad Y bueno Fue como Un compañero Para mí Así que yo también quería Como aportar Mi granito de arena Porque en el ASMR Da igual Que lleves Mucho Poco Que seas bueno O malo Al final A cada persona Le produce ASMR Cosas Diferentes Y Yo sabía Que yo iba a poder Ayudar a gente Porque Es algo como Muy personal Como que A mí me puede producir ASMR Algo Y a otra persona Eso le puede dar Tetera O producirle estrés Entonces digo Bueno pues seguro Que a alguien Le gusta lo que hago Así que bueno Eso fue lo que Lo que me motivó a hacer El canal ASMR Eso Eso Y que Mi novio al final Me regala el fluyeti Y eso pues ya fue como El plus 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 Así que Si alguno De los que me veis Tenéis En mente Haceros un canal De algo Y No os atrevéis Por el Que dirán La vergüenza Y tal Os voy a dar un consejo Y es que Con la vergüenza No se llega A ningún sitio Vergüenza Vergüenza no significa Ser un sinvergüenza Maleducado Significa Que si algo Te importa de verdad Hay que Luchar Por ello Hay que tirarse Al barro Y hay que Intentar Tomárselo Todo lo mejor Posible Porque Críticas Vais a tener En todos Sitios Así que Si eso es Un motivo Por el que no queréis Que sepáis Que lo vais a tener Aquí Y en la conchichina Con el tema De recetas Vegetarianas Que me pedís A veces En Instagram Yo No soy una persona Que experimente Demasiado En la cocina Porque Me da pereza Muchas veces Y soy Alérgica A muchos alimentos Pero bueno Si queréis Motivaciones Así De De recetas Chulas Os recomiendo Mucho El canal De Creo que era DR Diary De que blog Creo Os lo voy a dejar Por aquí Es de Marta Es que Colines Os la voy a buscar Es esta chica Marta M. Del Marco Y ella Ella es vegana Pero Tiene recetas Increíbles Con una pintaza Deliciosa De verdad Yo he probado Algunas suyas Y son recetas Que suelo repetir Porque No es La típica receta Que solo hay verde Y dices Es que eso no me entra Por los ojos Sus recetas Son muy apetitibles Y bueno Al final Pensad Que una receta Vegetariana Es La que no lleve Ni carne Ni pescado En mi caso Entonces Tampoco es tan complicado Es simplemente Hacer cosas Que no lleven carne Vale Yo por ejemplo Hoy me voy a hacer Para comer Unos macarrones Con champiñones Que me encanta esa receta Y también he desayunado Una tostada De pan integral Con una tortillita francesa Y espinacas Que también está de muerte Luego Si comes queso Pues Tenéis muchas variedades Yogures Tipo para la merienda Con fruta Con frutos secos El aguacate Guacamole En verdad Hay muchas muchas opciones Y ahora cada vez más En los supermercados Están poniendo la opción Vegana o vegetariana De ciertos Alimentos Yo por ejemplo Este fin de pasado Me hice Para cenar Con mi pareja Un Crab Que ahora es como Que está muy de moda Y llevaba El Escalope Vegetariano Que es como si fuese Un filet a la plancha Queso En loncha Y luego Ya le echamos Ketchup Porque No teníamos Lechuga Y también Me hice un perrito Caliente Que llevaba 5 años Sin probar Un perrito Caliente He encontrado Una Una opción Vegetariana Y la verdad es que Me gustó un montonazo Os recomiendo Os recomiendo también La marca Eora Que es Carne Vegetal Y Yo no puedo comerla Porque Está hecha sobre todo De soja Y yo soy Alérgica a la soja Pero sus ingredientes Son Brutales Están súper súper bien De verdad Y bueno La gente que la ha probado Dice que está muy rica Alguien que en el Carrefour Sé que está Y bueno También me preguntáis por el tema de la universidad Que ya sabéis que yo la dejé Y aquí voy a ser breve Porque Voy a hacer ya Va a cumplir dos años Es un tema que yo también quiero dejar ya de lado Pasar página A ver Para la gente la que esté En mi situación En la que estuve yo Yo dejé la carrera Porque no estaba a gusto En esa carrera No me llenaba Y yo no me veía en un futuro Ejerciendo esa profesión Entonces bueno Pues yo es que Lo pasaba muy mal Porque por las noches No dormía Me levantaba muchas veces Asustada Lloraba cada dos por tres Era una sensación de De que estaba perdida No sabía qué hacer Cómo se lo iba a tomar Mi familia La gente de mi alrededor Y bueno Y al final nada Lo inevitable pasó De la carrera Porque es que Dije Vale A lo mejor me arrepiento Pero es que No soy feliz aquí De que Ya vendrán cosas mejores Otras opciones Que me llenen más Y decidí dejarlo No fue fácil Y a día de hoy Sigo un poquito perdida Pero bueno En el momento En el primer momento En el que dejé la universidad Me puse a hacer cursos online Me puse a buscar trabajo Estuve trabajando también en Haciendo páginas web En internet En fin No me quedé quieta Porque mi intención No era dejar la universidad Para no hacer nada Era dejarla aparecer algo Que realmente me gustase Porque no quería desperdiciar mi vida Estudiando algo que no me gustaba Y de mayor Trabajar en eso toda mi vida O sea Me dio muchísima ansiedad Pensar así He hecho varios cursos He hecho varios cursos He hecho algunos de rom Sobre páginas web He hecho también Sobre emprendimiento A día de hoy estoy haciendo Uno sobre mindfulness Me he leído libros de economía De finanzas He visto vídeos Porque yo ahora lo que quiero hacer Es seguir con YouTube Y en un futuro Me gustaría montar una marca personal Ya sé de qué va a ser Tengo muy claro el concepto Todavía no sé los productos Como tal Pero el concepto lo tengo clarísimo Algo muy acorde Con mis principios Con mi personalidad Lo que me gustaría encontrar a mí Pero bueno Para eso necesito Experiencia Y dinero Así que si estáis en esa situación De estudiando algo que no os gusta Yo os digo que Lo penséis bien Antes de tomar ninguna decisión Lo hableis con las personas importantes En vuestra vida Y ya lo tenéis 100% claro Pues que seáis Seáis responsables Con vuestra decisión Y seáis también Conscientes De lo que conlleva Ya os digo yo Hay veces en las que me siento un poquito Como ¿Y qué hago ahora? Montaña Ha sido una buena decisión Dejar la universidad Porque vale Yo ahora estoy con YouTube Pero no es algo claro Y en cualquier momento Puedo caer Y lo he perdido Por eso intento Intento seguir un poco Buscándome diferentes opciones Por ejemplo Iré también un curso Para invertir en bolsa Entonces bueno pues Intento ir buscando cositas Que sé que me gustan Y aplicarlas un poquito Para ver si me dan ciertos resultados Esto es un Probar, probar, probar Hasta que al final Encuentras Lo que te guste Os voy a dejar en la descripción Los libros que más me han gustado sobre economía, finanzas Y cómo desarrollo profesional o los que como que más me han ayudado por ahora y espero que a vosotros también bueno, yo ya me despido porque está habiendo mucho ruido fuera en la calle y no quiero que se que este vídeo quede mal espero que os haya gustado que os haya relajado y como siempre nos vemos en el próximo 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 vídeo adiós adiós adiós